Todos en el mundo tenemos ese amigo, familiar o pareja que todo el tiempo está leyendo así que cuando llega la navidad o un cumpleaños o una fecha especial lo primero que pensamos en regalarle es... libros. Parece lógico, no. El problema es que cuando llegamos a la librería a comprarle un libro no sabemos cuál elegir porque parece que esa persona ya se ha leído todos los libros del mundo. Por eso hoy les voy a recomendar 7 regalos que no son libros para darle a ese amigo lector y de paso sorprenderlo. ¡Hey que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario el canal de La Buena Lectura con un nuevo set que me demoré mucho en armar así que manito arriba si les gustó. Hace un par de días hice un video sobre libros para regalar e impresionar a cualquier lector a partir de algunas recomendaciones que me pidieron en Instagram. Si quieren ver ese video acá se los dejo pero en el video de hoy como les dije voy a recomendar regalos que no son libros pero que les pueden encantar en cualquier fecha, navidad, cumpleaños, en lo que sea. Las organice de menor precio a mayor precio y por eso la primera es una suscripción a una plataforma de audiolibros. Yo no era muy creyente de los audiolibros y todavía tengo mis reservas pero este año una amiga me regaló una suscripción a una plataforma de audiolibros y la he amado cada segundo de este año. La plataforma es Storytel y por solo $25,000 pesos mensuales puedes acceder a miles de ebooks y audiolibros algunos de hecho tienen ambas versiones o solo ebook o solo audiolibro y es fantástico. Hay narradores espectaculares y hay libros tanto en inglés como en español. Yo he disfrutado de los audiolibros en cada segundo de este año en transporte público, mientras cocino o incluso también en el gimnasio. De hecho me acuerdo que a principios de año escuché el libro Shoe Dog de Phil Knight y me pareció un libro fantástico, además de que el narrador es otro nivel. Hay de hecho muchos libros que están narrados por el mismo autor y es una experiencia fantástica. Pero Storytel no es la única plataforma de audiolibros hay muchísimas otras como Google Play o incluso Audible que es la de Amazon que tiene un sistema de pago diferente, creo que es un poquito más caro pero tiene una biblioteca muchísimo mayor les voy a dejar el link a Audible y también a Storytel en la descripción. Y el siguiente regalo es una taza. ¿A quién no le gusta un buen café, un buen té, un buen chocolate a la hora de leer un buen libro? De hecho esa pareja café de libros es una pareja inigualable a mí me encanta y por eso una taza es un súper buen regalo para un lector. Hay tazas muy hermosas en el mercado pero yo les vengo a recomendar unas muy especiales y son las tazas del cólera. Estas son tazas inspiradas en la novela de Gabriel García Márquez El amor a los tiempos del cólera. Hay cinco motivos diferentes, todos hermosos y originales que además tienen impreso acá el reconocido inicio de la novela. Estas tazas las diseñé yo y están disponibles en la tienda del estante así que si las compran también estarán apoyando a este proyecto y además dicen por ahí que si uno toma café acá no le causa el estreñimiento que le causaba a Florentino Ariza. Y hablando de café uno de los regalos que más me ha encantado a mí es esta prensa francesa que me dio mi novia de aniversario. Como amante del café uno tiene sus fetiches a la hora de prepararse una buena taza así que un método de preparación como la prensa francesa o el Chemex son una gran opción para un lector que le guste el café así como también por ejemplo una buena bolsa de café premium por supuesto colombiano. Y por eso les voy a dejar en la descripción el enlace a la tienda del café una tienda virtual donde pueden comprar los mejores cafés artesanales y de origen en Colombia. Les recomiendo el de Hilo Café y también su programa de suscripciones donde recibes una bolsa de café diferente cada mes. Por cierto, si me quieren mandar a mí un buen regalo esa es una gran opción. Y seguimos con las suscripciones porque en realidad las suscripciones son un súper buen regalo suelen durar mucho tiempo y además lo que dan es experiencias magníficas como por ejemplo la del siguiente regalo. La suscripción a un club de lectura. Este año yo me leí el libro La región más transparente de Carlos Fuentes y tiene una frase magnífica que dice lo siguiente Todo lo que se pueda compartir no se pierde sino que es como si se tuviera dos veces. Y yo no podría estar más de acuerdo con esta frase porque de hecho este libro lo leí en mi club de lectura y fue fantástico compartir esta experiencia de lectura con otros lectores. Por eso regalar una suscripción a un club de lectura es magnífico y sobre todo si se trata por supuesto del CLE el club de lectura estante que dirijo yo. Esta es una idea que de hecho me dieron ustedes muchos me preguntaron cómo podían regalar el CLE a otras personas así que ya al momento de la compra ustedes pueden marcar que esto es un regalo dan los datos de la persona a quien le van a dar el CLE de regalo y a esa persona les va a llegar una postal mostrándoles que ustedes les acaban de regalar la hermosa experiencia de compartir buena lectura y además ustedes también pueden agregar ahí el libro como regalo y a esa persona les llegará a la puerta de su casa empacada por mí con algunos asesorios de lectura. Un regalo fantástico sin duda así que ahí les dejo en la descripción el enlace a la tienda del estante literario. Y el siguiente regalo es buenísimo a mí me lo dieron este año y me encantó Books and Books, una librería genial de Colombia con la que colaboré este año un día cualquiera me hizo llegar esa lámpara que ven ahí atrás que la uso para todo a lo bien para todo en los videos, para leer, para estudiar es magnífica. Esta en especial tiene un conector USB entonces uno la puede llevar en todo lado y prenderla con el computador y además esta garrita permite que uno la pueda pegar en cualquier lado. De hecho yo en mi cama también tengo otra lámpara que es genial me encanta, la uso para leer antes de dormir y le da además una iluminación hermosa a mi habitación. Y el siguiente regalo es uno muy original creo y muy curioso que lo pensé estos días cuando me ocurrió lo siguiente resulta que mi hermano vino a mi casa a saquearme, a robarme mis sujetalibros, yo tengo varios pero tenía algunos escondidos que no estaba usando los tenía guardados menos más no los encontró porque hace unos días que organicé mi biblioteca los usé todos. Esto es tan práctico, tan estiludo que muchos no son tantos. Como ya saben con este y otros productos les debo el enlace en la descripción a Amazon donde encontré unos muy graciosos súper bonitos de los que ya me antojé. Y vamos con el último, el más caro un salto de presupuesto gigantesco pero es un regalo fantástico vale la pena cada centavo y ese es un Kindle y ahora sí que es un buen momento para darlo de regalo porque hay una nueva edición del Kindle Purple White mucho más actualizado mucho más rápido que sin duda yo me quiero comprar. El Kindle es un regalo espectacular para cualquier lector y aunque este video es sobre regalos que no son libros incluyo un Kindle porque esto va muchísimo más allá es tener toda una biblioteca en la mano. Yo tengo el mío hace años y le he sacado todo el jugo de la vida me lo he llevado de viaje leo con él en todas partes he descargado libros que no se encuentran en Colombia en inglés y definitivamente es un accesorio que no reemplaza los libros pero sí los complementa de forma excelente. En fin, si se están sintiendo generosos el Kindle es un regalo que no va a defraudar a nadie. Bueno lectores esas fueron mis 7 ideas de regalos útiles para regalar a cualquier lector y dejarlo sorprendido cuéntenme en la descripción cuáles han pensado ustedes regalar o cuál les gustaría que les dieran esta navidad. Si son nuevos en el canal les dejo por acá el botón de suscripción y mi video sobre libros recomendados para regalar a cualquier lector. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces felices fiestas y buena lectura. Chau! Chau!